Buenas tardes a todos los docentes, directivos, cuidadores e interesados en la enseñanza de la lectura y la escritura inicial. Mi nombre es Gina Catalina Loaiza y desde el Banco Interamericano Desarrollo y Juntos Aprendemos, les queremos dar la bienvenida a este segundo encuentro. Hoy estamos muy felices porque varias razones. Una de ellas es porque queremos agradecerles a los más de 680 maestros que se conectaron al primer encuentro, a los más de 8.800 personas que se conectaron y vieron el video en diferido y a nuestros aliados, a la Fundación Juntos Aprendemos, a la Fundación Carvajal, a la Fundación Lúquer, a UNICEF, a la Alianza Educativa, a OEI Panamá, al CTA, a la Secretaría de Educación de Barranquilla y de Bogotá, al Ministerio de Educación de Colombia y de Panamá porque nos han ayudado a difundir este espacio. Queremos también, voy a presentar por aquí para recordarles que tenemos, que compartimos la comunidad y aprendamos todos a leer que la vez pasada compartimos un pack, un sitio en el que agregamos documentos, investigaciones, recursos, está la grabación, está el listado de enlaces que compartimos, entonces los invitamos a que vuelvan a este recurso donde trabajamos la lectura compartida y habilidades fundamentales como lo son la fluidez, el lenguaje oral y el desarrollo también del vocabulario. Les recordaba entonces también que estamos en nuestro segundo encuentro, el tema de hoy es la conciencia fonológica y también estamos felices por eso porque hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Melagros Tapia y vamos a tener dos grandes objetivos en este encuentro, definir las características y particularidades de la conciencia fonológica y el principio alfabético y la profesora también nos va a ayudar a compartir ejercicios según el grado y la complejidad, los tipos de tarea y algunos recursos de apoyo que nos van a servir tanto en grados como el preescolar y como el grado primero para desarrollar esta habilidad esencial en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Vamos a tener también tres secciones que nos dicen la ciencia, comunidad de práctica diatral, es decir, dónde vamos a compartir de nuevo todos estos recursos que la profesora nos va a compartir y los profes tienen la palabra para que ustedes vayan consignando en el chat sus dudas, preguntas, comentarios a partir de la intervención de la profesora. Entonces le doy paso al video introductorio para que tengamos un contexto de estas dos grandes habilidades esenciales en el proceso de adquisición del código escrito. Estos son mitos, creencias, ideas La habilidad más importante en el proceso de aprendizaje De lo que componen las palabras Una actividad agotadora por ser repetitiva A lo que lee, a lo que escucha y lo que produce El nombre de la letra genera confusiones Para poder empezar a hacer el proceso lector Un reto todos los días para este aprendizaje En la región, cientos de profesores tienen el reto de enseñar a leer y escribir Alrededor de esa enseñanza se tejen conocimientos, ideas, prácticas de habla pero también mitos y prejuicios A veces pensamos que se aprende a leer y escribir de forma natural como se aprende a hablar y a escuchar Esa idea nos lleva a destruir algunas habilidades esenciales y en algunas ocasiones hemos dejado de enseñar que las palabras están conformadas por sonidos, su identificación y manipulación También hemos dejado de mostrar de forma explícita Las correspondencias entre esos sonidos y las letras El dominio de la conciencia fonológica y el principio alfabético son imprescindibles para leer con fluidez A veces pensamos que la conciencia fonológica es un método La confundimos con el principio alfabético A veces pensamos que es una actividad aburridora y repetitiva y que deja de lado el desarrollo de los procesos de comprensión Es decir, como si fueran habilidades excluyentes y no complementarias A veces afirmamos unánimemente su importancia en la alfabetización emergente y formal del código escrito pero a veces no sabemos cómo hacerlo con qué frecuencia y el tipo de tareas según el grado o la dificultad En este universo de ideas y dudas son los maestros de Bogotá, Antioquia, Manizales y Lorica los que nos ayudarán a establecer un diálogo a conversar y construir conocimientos para garantizar que los niños aprendan y avancen en el largo y retador camino de la alfabetización inicial Gracias Juan, vuelvo a la presentación entonces para dar paso a esta sección que se llama ¿Qué nos dice la ciencia? Para eso entonces vamos a ver el perfil de nuestra invitada de hoy, la profesora Milagros Tapia Mi nombre es Milagros Tapia Montesinos Al inicio de mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar como maestra de aula Durante un tiempo enseñé a leer y a escribir a niños y niñas y recuerdo que me encontré con estudiantes que aprendían a leer y a escribir con mucha facilidad y otros en cambio que les costaba más tiempo y más esfuerzo Esto despertó mi interés por la enseñanza de la lectura por la comprensión lectora y por las dificultades en el aprendizaje y este interés me llevó a doctorarme en educación Así me di cuenta que muchas investigaciones no llegaban a los maestros y a las maestras creando una brecha significativa entre la teoría y la práctica Y es así que paralelamente a mi trabajo como profesora en la universidad es que creo un blog de la evidencia al aula con el fin precisamente de acortar esta brecha y promover la educación guiada por la investigación Bueno profe Le damos entonces la bienvenida a la profe Milagros Es un gusto tenerla aquí Los profesores de todo el territorio colombiano y de Panamá Van a aprovechar muchísimo este espacio Bueno, buenas tardes Buenas tardes con todas Buenas tardes con todos A todos los maestros A los líderes comunitarios Directivos Cuidadores Tanto de Colombia y de Panamá Pues muy agradecida por esta invitación Y por este espacio Para compartir este tema tan interesante Que es la conciencia fonológica Muchísimas gracias Gina Profe, pues hicimos un recorrido por varias ciudades del país Y los profesores nos enviaron varias dudas La primera duda la tenemos desde la ciudad de Medellín La profesora Luisa Fernanda Corrales Nos hace una pregunta Entonces, Juan, si quieres Mi pregunta es ¿Qué es la conciencia fonológica y el principio alfabético? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas habilidades? Listo, profe, la dejo entonces Muy bien Pues, efectivamente Esa es la pregunta Que se suele hacer sobre ¿Qué es la conciencia fonológica? Para definir bien la conciencia fonológica Tendríamos que precisar También que existen distintas habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura Y dentro de estas habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura Tenemos una de ellas Tenemos una de ellas La conciencia fonológica Tenemos, por ejemplo, la velocidad de denominación El vocabulario El conocimiento de las letras Que los niños estén familiarizados con las letras, ¿no? Entonces, una de estas habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura Es precisamente la conciencia fonológica ¿Y esta conciencia fonológica qué es? Bueno, a la pregunta de Luisa Diríamos que es esa habilidad Que permite manipular Manipular las unidades de sonido Que componen el discurso oral Es decir, cuando nosotros reflexionamos Sobre estos aspectos fonológicos del lenguaje Entonces, cuando reflexionamos Sobre estos aspectos fonológicos del lenguaje Estamos desarrollando la conciencia fonológica Es decir, que esta conciencia fonológica Se refiere a esa habilidad, ¿no? Habilidad de manipular De tomar conciencia de los sonidos Pero además, esta conciencia fonológica ¿Qué permite? Permite al niño a darse cuenta Que las letras precisamente están representadas por sonidos, ¿no? Es una, digamos que están muy relacionadas La conciencia fonológica Estas habilidades fonológicas Con el aprendizaje de la lectura y de la escritura Para aprender a leer, digamos Al aprender a leer La habilidad fonológica también mejora Es decir, los niños Que tienen mejores habilidades fonológicas Que tienen una buena conciencia fonológica Tiene, por supuesto, mejores habilidades Para manipular estos sonidos del lenguaje ¿Cuáles son esos sonidos del lenguaje? La palabra, la sílaba, el fonema Y esta conciencia fonológica Lo que va a hacer es que va a permitirle al niño Entender qué cosa Entender el principio alfabético ¿No? Entender este principio alfabético Le va a permitir Precisamente Ahí viene la otra pregunta que nos hacía ¿Cuál es esa diferencia? Pues este principio alfabético ¿En qué consiste? Consiste en comprender Que hay una relación Entre la letra y el sonido Entre el grafema y el fonema ¿No? Es decir, que para aprender a leer En un sistema alfabético Como es el nuestro Uno tiene que como descubrir Qué sonido corresponde A cada una de las letras Y este aprendizaje Y este aprendizaje Esta relación entre el grafema y el fonema Diríamos que es solamente el principio De un largo camino Que finalmente lo que queremos con los niños Es que se conviertan en lectores expertos ¿No? Y de hecho Este es el inicio ¿No? El adquirir este principio alfabético Y además Claro Esto Lo va a llevar al niño A decodificar las palabras Y luego poco a poco A que el niño Reconozca las palabras ¿No? Reconozca Haga este reconocimiento De las palabras Ahora Dado que nuestro Nuestro idioma Nuestra lengua Es muy transparente Pues En realidad Basta Que El niño Conozca Esta relación Entre estas 27 letras Y su sonido Y las Las dobles ¿No? Y él Conociendo esta relación Pues El niño Va a poder leer Cualquier palabra Sea una palabra familiar Una palabra que a lo mejor No le resulte tan familiar Incluso puede leer Una Pseudopalabra Entonces Es como digo Un Un camino Largo Pero Que Al final Lo que queremos Es que lo convierta En un lector Experto Entonces En el aprendizaje De la lectura Y de la escritura El primer paso ¿Cuál es? Es ese Que comprenda El principio Alfabético Ese es el primer paso Pero Este Primer paso De que comprende El principio Alfabético ¿Qué va a requerir? Va a requerir Que al niño Se le haya Que se le haya enseñado Que haya desarrollado Estas habilidades De conciencia Fonológica Y sabemos Que estas habilidades De conciencia Fonológica No son Producto De su desarrollo Natural Sino Que estas habilidades De conciencia Fonológica Tienen que ser Enseñadas De forma Explícita Y de forma Sistemática ¿No? Entonces Y claro Hay una diferencia También clave Cuando hablamos De conciencia Fonológica En su sentido Más estricto Estamos hablando De ejercicios A nivel Oral ¿No? Pero cuando Ya introducimos Letras Ahí Ya estamos Hablando De principio Alfabético Entonces Esa diríamos Que es Esta diferencia Para llegar A este camino Largo ¿No? Diríamos De una forma Como para Graficar Pues que Empieza Con estas habilidades De conciencia Fonológica Este largo Camino Para convertirse En un lector Fluid Una persona Que lea Con fluidez Un niño Que queremos Que lea Con fluidez En principio ¿No? Luego va a tener Este conocimiento Alfabético Este principio Alfabético Para luego Leer con cierta Precisión Con cierta Exactitud Y esa Lo va a llevar Al niño A leer Con Automaticidad Que reconozca La palabra ¿No? Para que finalmente Lea Con fluidez ¿No? Entonces Ese Diríamos Sería Esta diferencia Que me planteaba ¿No? Entre La conciencia Fonológica Y el principio Alfabético Ok Profe Muchas gracias Entonces Vamos a la segunda Pregunta Nos la hacen Desde la ciudad De Manizales La profesora Luisa Fernanda Arenas ¿A qué edad Se desarrolla La conciencia Fonológica Y cuál es El primer Nivel De desarrollo El léxico O el foné O el fonémico Muy bien Bueno Entonces ¿A qué edad? Es una pregunta Muy interesante ¿A qué edad Se desarrolla La conciencia Fonológica? Bueno La conciencia Diríamos Fonológica No sé No es una entidad Homogénea ¿No? Sino que hay distintos Niveles De conciencia Fonológica Incluso Podríamos decir Que empieza Desde la Sensibilidad A la rima Ahora Si hablamos En su sentido Pues más estricto De la conciencia Fonológica Podríamos decir Que es como Un paraguas Que se suele Representar así La conciencia Fonológica Y dentro De ese paraguas Está por ejemplo La conciencia Léxica La conciencia Silábica Y la conciencia Fonémica Es decir Primero el niño Tiene que Identificar Las palabras Que componen Una oración ¿Eso qué es? Conciencia Léxica Luego Tendrá que Identificar Las sílabas Que componen Una palabra Es decir Conciencia Silábica Y finalmente La tarea Es identificar Los fonemas Que componen Una sílaba Es decir La conciencia Fonémica ¿No? Entonces Hay evidencias ¿No? Los estudios Hay varios estudios Que nos dicen Que Digamos Que esta conciencia Fonológica Se desarrolla De unidades Como De las más Grandes En este caso Estamos hablando De palabras A la más A las más pequeñas Que estamos hablando De los fonemas De los Sonidos ¿No? Entonces Por eso es que Hay todos Estos Digamos Estos niveles Que les acabo De mencionar Ahora Parece ser Que La conciencia De la sílaba Es decir La conciencia Silábica Surge Con más Facilidad Surge A una edad Temprana Porque muchos Niños Pues son Capaces De separar El habla En sílabas Por ejemplo Nosotros que tenemos Pues contacto Con los niños Seguramente Más de una vez Hemos escuchado A los niños Que viene un niño Que puede ser Que está como Enfadado Y te dice No Quiero Tomar Leche Entonces Claro Ahí está como Haciendo De manera No Digamos Inconsciente Esta conciencia Silábica Separar Las palabras En sílabas Hay cierta Hay ciertos Criterios Que hay que tener En cuenta También ¿No? Cuando hablamos De conciencia Fonológica Si yo quiero Desarrollar La conciencia Fonológica Tengo que tener En cuenta Dos cosas En primer lugar La complejidad Lingüística Y por otro lado Las operaciones Cognitivas ¿Y a qué se refiere Esto? Bueno Que Cuando hablo De complejidad Lingüística Son las unidades Inicialmente Más grandes Esto que les decía Palabra Sílaba Ponema Ese es A eso me estoy Refiriendo con Complejidad Lingüística Entonces ¿Qué es más complejo? Manipular Fonemas O manipular Sílabas Manipular Fonemas Es más complejo ¿No? Y luego Cuando hablamos De operaciones Cognitivas ¿A qué se refiere Esto? Que tengo que tener En cuenta También ¿Qué tipo De Operaciones De Tareas Le pido Hacer al niño Es más sencillo Por ejemplo Que el niño Identifique El sonido Si yo le digo ¿Con qué sonido Empieza Mesa Mesa Empieza Identifica M Eso es más sencillo Que por ejemplo Si yo le digo A ver En la palabra Mesa Quítale la E Y ponle una I ¿Qué resulta? Eso es más complejo Entonces ¿Por qué? Porque requiere De cierta tensión Requiere De ciertas Funciones Cognitivas Pues como por ejemplo La tensión Como por ejemplo La memoria de trabajo Que tiene que manipular Tiene que Retener mentalmente Un sonido Quitarlo Y poner otro Entonces Cuando hagamos Este tipo De habilidades De conciencia Que favorezcan La conciencia fonológica Pues tengo que tener en cuenta Estos Estos aspectos No es lo mismo Por eso Repito Identificar Sílabas ¿No? O por ejemplo Omitir sílabas Que Omitir fonemas Hemos dicho Que es más Complejo Omitir Fonemas ¿No? Trabajar Con fonemas Y eso está Respaldado Por muchos estudios ¿No? Aquí Hay un Por ejemplo En esta En esta diapositiva Les pongo Esta Imagen Que representa Precisamente Cómo se desarrolla La conciencia Fonológica El artículo Completo Está en el Padlet Del que les ha hablado Gina Y en el que ustedes Pueden acceder Por supuesto Que está en inglés Y esa es una Gran dificultad Que a veces tenemos Pero Que digamos Aquí están ¿No? Vamos de la palabra A la sílaba A la rima A los fonemas Y luego Los distintos Tipos De tarea Entonces Si esto Lo quiero Trasladar ¿No? A la práctica Entonces ¿Cómo hacemos? Hay un Gran dificultad Y tengo que Tener en cuenta Entonces Posición ¿De qué? De la unidad ¿Qué unidad? Si es fonema Si es sílaba O si es palabra Y tengo que tener En cuenta La tarea El tipo De tarea Se refiere A la complejidad Lingüística Entonces Posición Por ejemplo Ahí va Del gran dificultad De lo más sencillito A lo más Complejo ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto? Que será más fácil Más sencillo Manipular Por ejemplo La sílaba Final Que la sílaba Intermedia ¿No? O el fonema Final Que el fonema Intermedio Entonces Está de lo más sencillo A lo más complejo Y luego El tipo de unidad También tengo que tener Hemos dicho Palabra Sílaba Fonema Y el tipo De tarea Esto que hablaba De las operaciones Cognitivas Esto como lo traslado A la práctica Si yo tengo en el aula Pues 20 niños Que quiero trabajar Con ciencia fonológica Pues hay distintos Tipos de tarea Como aislar Como identificar Unir fonemas Segmentar sílabas O segmentar palabras Eliminar Omitir Ya sea Si estoy trabajando Con fonema Con sílaba Con palabra O si quiero Eliminar La sílaba inicial Por ejemplo O si quiero Sustituir El fonema Final Entonces Este cuadro Nos va a permitir Desarrollar Todo tipo De estas habilidades Pero de un modo Sistemático ¿No? De un modo sistemático Organizado Y planificado Entonces De esto De todo esto Diríamos ¿Cuál es Digamos Es la conciencia silábica La conciencia fonémica O la conciencia léxica La que diríamos La que mejor Predice El aprendizaje La lectura ¿Cuál de este tipo De conciencias es? Parece ser que es La conciencia fonémica Es decir Trabajar Con fonemas Y cuando digo Trabajar con fonemas Pues me refiero A realizar Todo este tipo De tareas Que tienen En el lado Derecho ¿No? Entonces Esa conciencia fonémica Esa habilidad Para segmentar Palabras En fonemas Que es Sobre todo En español El predictor Diríamos Más fuerte En lengua Española ¿No? Y finalmente Si yo quiero decir Por ejemplo ¿En qué edades Tengo que desarrollar? Pues Diríamos que tampoco Esto es como Una propuesta O sea Que puede como Oscilar A las edades No es tan tajante ¿No? Tres años No Hay que tener en cuenta Estos aspectos Entre tres y cuatro años Hay que hacer Muchos juegos preparatorios ¿Qué quiere decir Juegos preparatorios? Exponerlos a las rimas Que seguramente hacen Rimas Canciones En fin Distintas actividades Hay que se puede trabajar También con la conciencia Léxica Entre los cuatro Y cinco años Se sugiere Que se trabaje La conciencia Silárica Y entre los cinco Y seis años Pues ya es momento De trabajar La conciencia Fonémica Y También Introduciendo El principio Alfabético Pues ese sería Gina La respuesta Rufo Creo que ha sido Muy clara La respuesta Unas indicaciones De tareas Complejidad Que nos van a ir Marcando Un camino De trabajo En el aula De clase Ahora Profe Le quería contar Que en este momento Tenemos 300 personas 320 personas Conectadas De diferentes lugares De Colombia Del Cesar El Putumayo Cauca Barranquilla Bogotá Que están muy atentos A esta conversación Entonces voy a darle paso A la tercera pregunta Nos la hacen Desde la ciudad De Bogotá Claudia Maritza Parada ¿Qué estrategias Pueden implementarse Desde casa Para apoyar El proceso De la conciencia Fonológica? Muy bien Bueno ¿Qué estrategias? Pues yo diría Que prácticamente También las mismas Estrategias Que podemos utilizar En el aula Pero principalmente Como hemos dicho Que empieza Esta conciencia Fonológica Desde todo Este trabajo De la exposición A la rima Es importante Desarrollar Esta sensibilidad A la rima ¿No? Es una excelente Ayuda Para desarrollar Precisamente La conciencia Fonológica ¿No? Esa tarea De que el niño Pueda distinguir Sonidos similares De que pueda Darse cuenta De que unas palabras Pues riman ¿No? De manera Conjunta Entonces Los niños Que aprenden A rimar Tienen una conciencia Fonémica Mucho más Desarrollada Y aprenden A leer Con facilidad Entonces Si la literatura Nos dice Que desarrollar La rima Y que los padres Pueden hacerlo Les podemos enseñar A los padres ¿No? Que seguramente También pueden tener Acceso a distintos Materiales Pues también puede ser A través Por ejemplo De cuentos ¿No? De cuentos O de rimas Sobre las mismas letras Por ejemplo Este libro Que es el Aveso Que aquí Les he puesto Nada más El de la B Por ejemplo ¿No? Entonces Surcando el mar Triste y rellena Sobre las olas Va la ballena Quiere volar Vaya faena No tengo alas Dice con pena Y entre las olas Triste y rellena Se va alejando Se va alejando Doña ballena Entonces Es creo Una Distintos recursos Entonces Como punto Diríamos Inicial Trabajar Mucho Con las rimas ¿No? Ser un gato Que tenía los pies De trapo Y la barriguita Al revés ¿Quieres que te lo cuente Otra vez? Por ejemplo ¿No? O también Canciones Pues también Canciones Ahora tenemos recursos Podríamos también Facilitarles a los padres ¿No? Esta canción Del ratón Debajo de un botón ¿No? Por ejemplo En fin Todas aquellas actividades Que ayuden A sensibilizar Al niño A los sonidos Pero si ya también Podemos ayudar A estructurar un poquito El trabajo con las rimas También Trabajar con sonidos finales Sonidos iniciales Semejantes Por ejemplo Pato Coche Gato Mariposa Estamos trabajando Con sonidos finales ¿No? O palabras Que comparten Los fonemas finales Con tarjetas Por ejemplo Manzana Campana Ventana Y también En casa Se puede hacer Por ejemplo Cazadores de rimas ¿No? Si les sugerimos A los padres No sé Hacer por ejemplo Un día preparar Un bizcocho Buscar rimas ¿No? ¿Qué ingredientes? Necesitamos Biscocho ¿Qué palabras Vamos a usar Cuando preparemos El bizcocho Biscocho Harina Mantequilla Leche Huevo Bien Ahora vamos a buscar Palabras que remen Con bizcocho Ocho Abrocho Pinocho Con mantequilla Vainilla Silla Ardilla Con huevo Muevo Renuevo Remuevo En fin Entonces todo esto Tiene que ser Muy lúdico Las actividades De conciencia Fonológica Una de sus características Es que es lúdica No tiene por qué ser Por representar al niño Pues una actividad muy densa No Porque además Todas estas Las actividades En fin Que representan Juegos para los niños También les gusta O al veo 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 algo Que rima con Batalla Por ejemplo Si le enseñamos Al niño Pues que A los padres de familia A la hora del baño Vas a jugar con rimas Veo veo algo Que rima con Medalla Veo veo algo Que rima con Botón Veo veo algo Que rima con Corbata ¿No? O enseñarle también Al padre A hacer cajas Silábicas Cajas reciclables Y en cada caja Poner por ejemplo Dos bolitas negras Y poner ahí Todos los objetos Que tengan Dos sílabas Por ejemplo Ya no solo con rimas Ahora dos sílabas Por ejemplo Pito ¿No? O por ejemplo Jirafa Jirafa Entonces el muñequito De la jirafa Va a la cajita Donde tiene tres Circulitos Porque esta Tiene tres Golpecitos ¿No? O solo Que solamente Hay uno También podemos Hacerlo A través de cuentos ¿No? Enseñarle a los padres O sea La lectura Compartida Interactiva Que ustedes han visto Que es súper interesante Que tiene muchísimas Ventajas También podría ser Un recurso Para desarrollar La conciencia fonológica Por ejemplo Mi día de suerte Suerte ¿Con qué empieza suerte? ¿No? Con s A ver Vamos a decir Otra palabra Que empiece con s Por ejemplo Día ¿Con qué puede rimar Día? ¿No? Con María ¿Con qué otra cosa más? Entonces Alrededor del cuento También se pueden hacer Muchas actividades De conciencia fonológica Y estas actividades Por supuesto Que se pueden Realizar En casa Gina Pues eso es Gina No sé si está Gina Por ahí Bueno Mientras viene Gina Pues eso Que tenemos En casa Distintas Opciones De poder Desarrollar La conciencia Fonológica Y hemos dicho Que puede ir Desde la conciencia Fonémica La conciencia Silábica La conciencia Léxica Distintas Actividades Distintas tareas Estas operaciones ¿No? Cognitivas De las que hemos hablado Pero ahí También conviene Trabajar Muy de la mano Con los padres De familia De familia Muy bien, entonces, parece que hay un pequeñito problema. Bueno, nada, mientras esperamos, entonces, yo les voy contando, por ejemplo, que durante la pandemia se trabajó muchísimo, o sea, ¿no? Al menos, pues, se trabajó muchísimo con los padres de familia, me imagino que también en tanto en Colombia como en Panamá, pues, los padres tuvieron que como aprender ciertas estrategias y precisamente era una de las habilidades que teníamos que enseñarle a los padres era desarrollar la conciencia cronológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se hizo en pandemia? Pues, parece ser que mucho de repostería y recuerdo que cuando implementamos o cuando sugerimos a los padres que desarrollen, por ejemplo, esto de cazadores de rimas, ya tanto al hacer una, digamos, un bizcocho, pues, así mismo iban a, digamos, iban como desarrollando todas estas habilidades, estas habilidades de conciencia fonológica, ¿no? Entonces, tanto como también al veo, veo, por ejemplo, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que les decía a la hora del baño también, ¿no? O sea, al niño cuando lo vamos a bañar, pues, de una manera muy incidental, ¿no? No tiene que ser, o sea, no, a los padres, pues, les toca disfrutar con los hijos, pero también aprovechar de estas estrategias que se le puede enseñar. Entonces, de una manera muy incidental, pero que tenga presente que aproveche cualquier actividad, cualquier oportunidad para desarrollar rimas, para desarrollar actividades de conciencia fonológica. Muy bien, entonces, voy a continuar, ¿no? Hay una pregunta que se suelen hacer muchísimo y que me suelen hacer también a mí, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué hacer con aquellos alumnos de inclusión, ¿no? Aquellos alumnos de inclusión que, de repente, tienen algunas limitaciones auditivas o aquellos que tienen algunas dificultades en el lenguaje oral. Bueno, la respuesta es simplemente que se suele, lo que se suele hacer es utilizar las mismas estrategias. Probablemente, el tiempo que tardemos va a ser diferente, nos vamos a alargar un poquito más, quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, en aquellos niños que tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo, conviene mucho modelar de forma explícita el sonido de la letra, ¿no? Para esto nos podemos guiar de los articulemas, por ejemplo, hacer como mucho énfasis. Es también importante, también hay muchos estudios, de cómo un niño con una discapacidad auditiva, por ejemplo, puede desarrollar esta conciencia fonológica. Hay varias preguntas sobre eso y se ha hecho investigación al respecto, ¿no? Entonces, y precisamente lo que sea, digamos, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que, sin duda, la conciencia fonológica es un factor importante para adquirir la lectura, tanto en las personas con discapacidad auditiva como en las que no tienen discapacidad auditiva. Entonces, un apoyo importante es la lectura labiofacial, ¿no? La lectura labiofacial. Y para eso, digamos, nos podemos apoyar en distintas imágenes, ¿no? Como estas, por ejemplo, que nos pueden ayudar a que el niño con discapacidad auditiva pueda ver cómo es que está el posicionamiento de los labios, por ejemplo, ¿no? Y otro también, otra estrategia que ayuda mucho también, por ejemplo, es la palabra complementada, ¿no? Que también, digamos, que podría ser que para algunos autores la lectura labiofacial puede crear ciertas ambigüedades. Entonces, se ha visto que la lectura, esta estrategia de, digamos, palabra complementada permite a estos niños con esta discapacidad auditiva percibir, ¿no?, pues cómo percibir esos sonidos, permite desarrollar, mejor dicho, esta conciencia fonológica, ¿no? Entonces, es una estrategia también muy interesante que se puede utilizar. Muy bien. Entonces, no sé si estás Gina por ahí. Si no, puedo... Puedo continuar. Bueno, entonces, pues, cuando Gina me planteaba este tema tan interesante, ¿no?, de la conciencia fonológica y el principio alfabético. Entonces, una de las preguntas que se suele hacer también es, ¿qué debemos tener en cuenta para la enseñanza del principio alfabético? Recuerden ustedes que al comienzo les dije que el principio alfabético, ¿qué cosa era? Era comprender la relación entre la letra y el sonido, ¿de acuerdo? Era comprender eso, la relación entre la letra y el sonido. Entonces, ¿qué hacemos para comprender esta relación? Hemos dicho que previamente hay que trabajar la conciencia fonológica. Pero también es importante que el niño conozca las letras, ¿no? ¿Y qué es conocer las letras? Cuando digo conocer las letras, ¿qué es? Que el niño, por ejemplo, distinga una letra de un dibujo, que son distintos. Que distinga una letra de un número. Que se dé cuenta que son dos elementos diferentes. Entonces, eso ya le está permitiendo distinguir esto de conocer la letra. También es importante que el niño trace las letras en distintos soportes, en distintos tamaños. Por ejemplo, que seguramente lo harán, ¿no? Repasar el trazado en distintas texturas, repasar el trazo en las letras con visa, con lápiz, con rotulador. En fin, copiar letras, trazar las letras en el aire, por ejemplo. Trazar las letras en una bandeja de sal. Modelar las letras con plastilina, ¿no? Reconocer las letras por el tacto. Reconocer distintas formas de letra que hay mayúscula, minúscula. En fin, hay distintas todas estas actividades que me van a permitir que el niño conozca las letras. Esto es súper importante, que conozca también el nombre de las letras, que conozca el abecedario. ¿Por qué es importante? Porque también, digamos que los estudios nos dicen que para que el niño adquiere este principio alfabético, hemos dicho que se requieren habilidades fonológicas. Pero hay otro elemento importante, que es que el niño esté familiarizado con las letras, que tenga esta familiaridad con las letras, que no. Entonces, ¿y cómo adquiere esta familiaridad? Pues esto, que conozca, digamos, el abecedario, el nombre de las letras. Y además el niño constantemente está expuesto, ¿no? A las letras. Las letras distintas que puede ser, como pongo aquí, manipularlas, trazarlas en distintas texturas, ¿no? Pero hay algo muy importante, que además de esta familiaridad con las letras, también tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que cuando queremos trabajar el principio alfabético, tenemos que trabajar, tenemos que tener en cuenta una instrucción explícita y una instrucción sistemática. ¿Qué quiere decir explícita? Que sea clara, que no sea ambigua, ¿no? Que sea una enseñanza directa. Es decir, enseñarle al niño directamente que hay, que esta letra suena un, por ejemplo. Que esta letra, como les indica, es la o. Eso es de una forma explícita. También es importante enseñarla de una en una, paulatinamente. Y luego también practicar la lectura de palabras con las relaciones que ya se aprendió. Por ejemplo, si primero hemos aprendido las vocales y luego voy a aprender las consonantes y luego estoy en la M, en la P y así sucesivamente, pues, practicar la lectura de estas relaciones entre la letra y el sonido que ya aprendió. Y esto va a permitir hacer ciertas revisiones periódicas también, ¿no? Entonces, este aprendizaje de la correspondencia grafema-fonema, ¿no?, requiere, o sea, es fundamental para aprender a leer, porque le va a permitir el reconocimiento de las palabras escritas, ¿no? Esto es fundamental. Y por dónde empezar cuando ya quiero trabajar el principio alfabético. Es decir, quiero enseñarle que hay una relación entre la letra y el sonido. ¿Cómo empiezo? Pues, ¿qué nos dice la literatura? Empezar por las vocales. Empezamos por las vocales, ¿no? Y luego por las consonantes más frecuentes, ¿no? Por las consonantes más frecuentes. Las consonantes más frecuentes generalmente, pues, con un sonido no plosivo. Es decir, como la S, la N, la L, la N, ¿no? Las letras también que representan un solo sonido, ¿no? Porque hay letras que nos podrían representar, pues, dos sonidos. Como, por ejemplo, la C, ¿no? Porque la C, la C, representa la C y representa la S, ¿no? Entonces, eso va a ser después, ¿no? Después de que ya se trabajó con las letras que representan un solo sonido. También hay que tener en cuenta que luego hay que trabajar con los sonidos que se pueden alargar. Alargar, por ejemplo, la N, la puedo alargar. La L, la puedo alargar. La S, la puedo alargar. Pero, por ejemplo, la P, o sea, el sonido de la P, no puedo alargar. A ver, intenten ustedes, entonces, donde están. No se puede, no puedo decir. No, no podría, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de sonidos, pues, van como al final. Evitar letras consecutivas con sonido o forma similar. Por ejemplo, si voy a trabajar la D y la B, son muy parecidas, ¿no? Tienen el sonido muy similar. Y esto que también les he mencionado. Hay que trabajar las letras ya aprendidas. Hay que seguir practicándolas, ¿no? Y, por supuesto, promover la síntesis. ¿Qué quiere decir promover la síntesis? Que cuando yo empiece a trabajar, introducir las letras, y voy a decir, por ejemplo, sol, es alargando para luego promover la síntesis. Sol, sol, ¿no? Esto, de favorecer la síntesis. Muy bien. Y acompañar también la lectura con la escritura. También conviene eso. Y se pueden apoyar cuando ya quiera trabajar la lectura con la escritura. Puedo trabajar también con distintas estrategias. Ya, por ejemplo, aquí tengo las armapalabras. Perdón, un momentito. Muy bien. Entonces, no sé si ahora ya tengo a Gina por ahí. Profe, sí, ya estoy por aquí. Tuvimos un pequeño impasse, pero bueno, lo importante es que estamos de regreso, que los profes y los líderes comunitarios, los directivos, están comprendiendo la importancia de estas dos habilidades en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y cómo pueden desarrollarla con estrategias didácticas, con planteamientos didácticos interesantes. Profe, vamos entonces a la última pregunta que nos la hacen desde la ciudad de Bogotá, el profesor Brian Triviño. ¿Qué recursos consideran los expertos son los más apropiados para poder abordar este ejercicio, este desarrollo de colectivos y con la niñez? ¿Cómo poderlo combinar? ¿De qué manera? Por ejemplo, desde la literatura, ¿qué recursos podríamos utilizar para que fuera más potencial y que de alguna manera fuera más significativo? Eso es, pues digamos, las inquietudes que tenemos y pues les agradecemos por este espacio. Muy bien, ¿qué recursos podemos utilizar para la enseñanza de la conciencia fonológica y el principio alfabético? Bueno, para la conciencia fonológica, aquí nuevamente pongo este paraguas que ya se los he presentado. ¿Por qué? Porque me voy a centrar precisamente en la conciencia fonémica, porque recuerden que les dije que de esas tres, pues la clave es la conciencia fonémica, que va luego muy de la mano y me va a permitir que el niño comprenda el principio alfabético, que el niño comprenda esta relación entre el fonema y el grafema. Para eso voy a ir a este esquema donde les había mencionado que hay de las operaciones o de las tareas más sencillas a las más complejas. Entonces vamos a ir rápidamente para revisar qué podríamos hacer. Por ejemplo, para aislar, ¿no? ¿Cuál es el primer sonido de la palabra silla? Nos podemos guiar, por ejemplo, de tarjetas que pueden ser un soporte visual, por supuesto que sí, pero poco a poco hay que ir retirando esas ayudas visuales, ¿no? O por ejemplo, identificar. ¿Con qué sonido empieza lupa? ¿No? Identifica. ¿Con qué sonido empieza lupa? Categorizar. ¿Cuál de estas imágenes o dibujos comienza por un sonido diferente? Perro, dado, paloma, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo? Que al niño haga que categorice. Entonces estoy yendo de lo más simple a lo más complejo. Unir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué palabra formo con estos sonidos? Mano. ¿Qué palabra formo, no? Entonces, mano, por ejemplo. ¿O cuántos sonidos tiene la palabra sopa? Ojo que estoy trabajando con ciencia fonémica, pero esto mismo lo puedo trabajar tanto con palabras como con sílabas. Pero yo me estoy centrando solo en la fonémica por efectos del tiempo y porque, digamos que las actividades, pues, son las mismas, ¿no? ¿Cuántos sonidos tiene la palabra sopa? Pues puedo hacer así. S, o, p, a. No puede ser con golpecitos, puede ser con el dedo. S, o, p, a. Cuatro, ¿no? O eliminar. Ahora, ¿qué palabra obtenemos si le quitamos el sonido s, a, sala, por ejemplo, ¿no? Y ahí, ala. Añadir. Si a limo le ponemos el sonido n, al final queda limón. Si a cana le ponemos el sonido l, al final queda canal. Canal. Si a una le ponemos el sonido c al inicio, ¿qué queda? Cuna, ¿no? Y sustituir, que es la tarea cognitiva más compleja. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué palabra obtenemos si cambiamos el sonido b por el sonido l? Es la palabra bata. Eso es complejo porque tiene que manipular el sonido, tiene que ser, digamos, desarrollar esta memoria de trabajo, ¿no? Y que me queda la palabra lata. Entonces, estas tareas, digamos, de identificación, de segmentación, digamos, de estas tareas, de todas estas tareas, la tarea de segmentación, de segmentar, de separar, como la de unión, la de síntesis, junto con la de identificación inicial, parece ser que son las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de todas estas, si me dicen, no, tengo que seleccionar aquellas, porque de repente no tengo tiempo, por distintos motivos, ¿en cuál de ellas me tengo que centrar? En tres. Segmentar, unir, identificar, ¿de acuerdo? Segmentar, unir, identificar. Entonces, ¿qué recomendaciones, además? Trabajarlas diariamente. Eso es básico, porque yo les puedo preguntar, y me ha pasado, que yo visito muchas escuelas, ¿trabajan con ciencia fonológica? Sí, sí lo hacemos. ¿Diariamente? Pues eso, cada uno se haga, que se haga esa pregunta. Modelado por parte del maestro, de la maestra, tiene que haber un modelado, ¿no? Trabajar de forma secuenciada. Hemos visto claramente cuál es esa secuencia. Y en el aula, trabajar en pequeños grupos. Y, por supuesto, también conviene emplear objetos concretos para, poco a poco, irlos retirando. Entonces, hay que tener en cuenta, entonces, de las primeras sílabas, final, el fonema. Identificar y luego manipular. Y manipular me refiero a todas las otras tareas. Es decir, primero omitir y añadir, y luego sustituir y cambiar el orden. Primero trabajo con la unidad inicial y final, y al final la intermedia. Trabajar primero con palabras cortas y luego con palabras largas. Trabajar con fonemas que se pueden alargar. Para el final, trabajar con fonemas que no se pueden alargar. Ahora, esta omisión de sílabas, por ejemplo, si quiero trabajar con ciencia silábica, puede ir acompañada de gestos. Por ejemplo, sombrero. Y yo quiero que omita el primer, la primera sílaba. Entonces, brero, ¿no? Vamos a quitar la primera sílaba, o el primer trocito de la palabra. Si no quiero decirle sílaba, brero, ¿no? Apoyarse en material concreto, que pueden ser como chapitas, bloques. Entonces, por ejemplo, el color, este color, el color celeste significa que vamos, no lo vamos a decir. Entonces, chi, la, mo, chi, mo, la. Nos podemos apoyar en material concreto. Y luego, en el principio alfabético, pues conviene trabajar con letras manipulables, ¿no? Puede ser con letras manipulables, con dados. Podemos trabajar, por ejemplo, hay juegos, por ejemplo, en palabrea, que si no lo tenemos en palabrea, podemos crear también un recurso muy similar. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay tres letras. Y si sale la carita de estos niños, pues es decir nombres de niños que, en este caso, de color, por ejemplo, los niños están, ¿no? El fondo de esta tarjeta es de color rojo. Entonces, me voy a la letra que está con el fondo de color rojo, que es la G. Entonces, nombres de niños que empiecen con la G, o de personas, ¿no? Por ejemplo, Gabriela, por ejemplo. Si me sale el color turquesa, objetos. Si sale el color verde, frutas. Si sale el color rosa, por ejemplo, animales, ¿no? Podemos hacer bingo también, bingo de palabras para trabajar el principio alfabético. No, saco la tarjeta y muestro la araña. ¿Con qué empieza? Con A, pues vamos a poner una fichita encima del tren de sonidos. Este es el tren de todas las A. Vamos a poner imágenes o dibujos que tengan el sonido A en cualquier parte, ¿no? Es decir, perro, pues no. Peine tampoco. Araña, pues sí, la coloco en mi tren de sonidos. O encuentra la palabra, por ejemplo, ¿no? Que le damos las pistas y las letras debajo, ¿no? Ahí podemos unir la lectura y la escritura. Por ejemplo, M, O, M, O. Entonces, ¿qué palabra he encontrado? Mono, por ejemplo, ¿no? Recordar la relación de la letra con el fonema. Nos podemos ayudar, S, para que me ayude a recordar que es la serpiente, que es el sonido S. O, por ejemplo, de karate. El frasco de letras, escribir el nombre de una fruta con las letras de cada círculo. Aquí estoy ya trabajando principio alfabético, pero con lectura y escritura, ¿no? Por ejemplo, sandía, ¿no? El primer frasco. Y así va como armando estas letras. Anagramas, cambiar el orden, por ejemplo, avión, navío, novia. Con las mismas letras voy a formar otra palabra, ¿no? Y ahí me puedo ayudar de las letras manipulables, las letras móviles. Que es también, por ejemplo, transformar las palabras de mono a gato. ¿Cómo puedo transformar un mono en un gato? Entonces, con las palabras, con las letras, por ejemplo, mono, y solamente le tengo que quitar una letra. Ajá, cambio la O por la mano. ¿Qué más puedo hacer? La M por la G, gano. Y ahora la N por la T, gato. Entonces, he transformado mono en gato, ¿no? Y solamente moviendo una letra. O también este tipo de escalera de palabras, ¿no? Que poco a poco le doy como pistas. Por ejemplo, ceja. Lo que comemos por la noche, pero solo puedes cambiar una, ¿no? En el lado derecho están, están ya las respuestas. Cena, ¿no? Y luego de cena, ya ahora es una cama pequeña donde duermen los bebés, cambiando solamente una letra. Cuna. Ahora el único satélite natural de la Tierra, pero cambiando una letra. Luna. El pelo de la oveja, cambia una letra. Lana. Y así, poco a poco. Esos recursos, ustedes mismos, mismos los pueden desarrollar, ¿no? Entonces, pues, esas serían como las estrategias que podría sugerirles, Gina. Muchísimas gracias por compartir todas estas ideas. Vamos a cerrar con una última pregunta que nos la hace la profesora Viviana Blandón en el chat sobre recomendaciones para trabajar la conciencia fonológica con niños que están en esta edad aproximadamente de 10 años que no han adquirido el código escrito. Bueno, en realidad, los niños que tienen esa edad, digamos que son las mismas estrategias que he señalado, pero yo me centraría, me enfocaría más en la conciencia fonémica. En la conciencia fonémica. Me enfocaría principalmente ahí, ¿no? En trabajar y manipular todas esas tareas que hemos dicho, ¿no? De la conciencia, digamos, de manipular, de aislar, de identificar, omitir, añadir. Pues yo lo trabajaría con este niño de la misma forma, pero enfocándome en la conciencia fonémica y trabajando de la mano el principio alfabético. Entonces, las dos cosas. Conciencia fonémica, que sonidos, pero muy de la mano con el principio alfabético. Es decir, que en la medida que el niño va descubriendo o va desarrollando la habilidad esa para, digamos, manipular los sonidos, los fonemas, también le voy presentando que ese fonema representa, está representado por una letra. Y ahí, pues, le puedo enseñar a trabajar, digamos, ya puedo como aproximarlo, ¿no? A la enseñanza, al aprendizaje de la lengua escrita. Profe, muchas gracias. Vamos entonces, Juan, si puedo presentar la pantalla para mostrarles el paglet, dónde quedan las herramientas que la profe Milagros hoy nos ha compartido. Sí, listo. Creo que ya lo pueden ver. Este es el enlace que hemos estado compartiendo. Aquí hay varias investigaciones que la profesora posteó y que nos van a ayudar a entender cómo trabajar esa conciencia fonológica en el primer grado y antes del primer grado. Vamos a encontrar el enlace al blog de la profesora Milagros, al Instagram, que también es una herramienta que no la mencionamos, pero donde la profe es muy activa y donde nos pone algunas publicaciones que nos generan curiosidad de ir al blog y ampliar esa información. Es una muy buena herramienta de difusión de evidencia científica. Algunos videos que se han construido en Aprendamos Todos a Leer y ejercicios y herramientas que la profesora nos ha compartido. Todos pueden acceder. Si ustedes desean, tienen alguna práctica con la que trabajen, un ejercicio con los niños y lo quieren compartir, aquí lo pueden hacer. La idea es que este sea un escenario de intercambio de prácticas, un escenario respetuoso en el que los maestros nos estamos haciendo preguntas, estamos compartiendo nuestras estrategias y estamos aprendiendo de otros colegas a enseñar mejor. Y finalmente voy a proyectar la presentación porque no me quiero ir sin darle las gracias a los 13, 16 maestros que nos enviaron preguntas de Bogotá. No alcanzamos a mostrar dos de los videos porque tuvimos una falla técnica y les pido disculpas, pero estos son los rostros y las caras de maestros que en el territorio se están haciendo preguntas y se están cuestionando por los aprendizajes de sus niños y están trabajando día a día para garantizar que participen de la cultura escrita y que sean lectores y escritores eficientes. Los vamos a esperar, esperamos que exploren la comunidad y nos vemos el 11 de septiembre con un tema sobre escritura. Y cierro aquí para también entonces extenderle desde Juntos y desde el Banco Interamericano de Desarrollo a la profesora Milagros, queremos extenderle nuestro agradecimiento por este espacio, por conversar, por ser tan generosa con nosotros. Muchísimas gracias Gina, una encantada de poder estar y compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, hasta luego, nos vemos el 11 de septiembre. Adiós, gracias. 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 Gracias.